Ya estamos de regreso, me acompaña aquí en el estudio Ismael Meri Mayorga, quien funda el Centro Holístico Hamadí. ¿Sabes qué quiere decir Hamadí? Mira, yo tengo mucha apego y admiración por la cultura egipcia. Mira. Y de hecho si te das cuenta del logo, tiene vinculaciones con la cultura egipcia. Sí. Este logo lo diseñé yo, el nombre me agradó porque es, ahora sí que está lleno de virtudes, entonces por esa razón le puse al espacio así, porque la idea es que todo esto esté lleno de virtudes. Fíjate, y no me has dicho para los egipcios qué significa Hamadí. Honradamente no lo he investigado como tal, qué significa para los egipcios. Me agradó el nombre, el nombre. Fíjate que para los otomí ñañús es yo te amo. Es una voz muy linda, Hamadí, y es una voz ñañú de la zona de Hidal, que está todavía colegiada con Puebla, y eso es lo que es en fin. Aquí en nuestro país. Aquí en nuestro país. Claro que sí. Pero qué bueno que lo puedas investigar un poquito y por lo pronto que te lleves esta traducción que es del ñañú otomí. Ok. En el idioma ellos le dicen Nusabi, que sería el pueblo de la lluvia. Ok. Son significados muy hermosos los que tienen nuestros pueblos originarios. Claro que sí, no hay un significado muy agradable. Si estoy viendo tu logo, a ver si Mayri, digo esta Karina, si buscas en el muro de Facebook, Karina, ahí viene un fotograma de Ismael con su logo, que estoy viendo que es el escarabajo egipcio. Exactamente. Con un aurín celta. Así es. Que es una combinación. Así es. Y después una cruz ansata y unas alas de águila y una cabeza de águila. Está padre. Bueno, la finalidad de todo esto es cabeza de águila, no, eh. El escarabajo significa la inmortalidad. Ajá. En la parte de arriba tiene el ojo de Horus, que todo lo ve. Sí. En la... Esto que está en el centro del círculo rojo es el ojo de Horus? Así es. Ok, parece como si fuera un águila de lado. Sí, por eso estoy acentuando. Y en la parte de abajo de los pies coloqué lo que viene siendo el Om. Ajá. Ok. Este, efectivamente tiene símbolos celtas que representa entre ellos la abundancia. El círculo, pues, este, el conocimiento infinito. Y esos tres que están entrelazados viene siendo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con los estudios de la serenidad, ¿no? Exacto. Ajá. Las alas, este, esto representa, este, el renacer nuevamente. Si te das cuenta son de fuego. Así es. Entonces como el ave fénix. Alas del fuego. Así es. Sí, son lindos, son muy interesantes los significados del logo que tiene su chiste, ¿eh? Porque luego tener un sello propio tiene su secreto. Así es, claro que sí. Entonces, pues, bueno, fue diseñado por un servidor. Muy bien. Bien, entonces, platicamos de tu centro holístico. ¿Cuántos terapeutas están de base de qué hora, qué hora funciona? Ok. Estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ay, miren, así las 8. De lunes a sábado. Hay gente que va, se da su masajito y se va a su, sí. Así es, se van a la oficina. Sí les pedimos que vayan con todo el tiempo del mundo porque luego quieren un masaje en 30 minutos nomás. No, 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 ni lo van a disfrutar. Ni sirve. Ni sirve, definitivamente. Este, ya cuando traen alguna lesión, alguna problemática, sí les pedimos que primero nos dejen diagnosticar y abrirles una cita. Este diagnóstico no tiene costo alguno. Sí. La finalidad de todo esto es encargarnos de las problemáticas, dolencias que pudiera padecer el ser humano. Sí. Ya que como comentamos a un principio, pues, la mayoría son psicosomáticas. Sí. Es rara aquellas que traen alguna patología o algún traumatismo. Sí. Ok. O hay veces están combinadas. Sí. Tenemos más o menos tres personas por día. Les doy aquí opciones a mis alumnos. Mis alumnas son precisamente quienes van, dan, este, trabajan. Obvio que pongo las más avanzadas. Sí, claro. Hay personas que definitivamente me dicen, no sabes qué, prefiero que tú me des el masaje. Sí. Y bueno, en su momento, pues, estoy. Pues, sí, siempre preferimos al teacher. Ahora, en relación a cómo estás organizando tu enseñanza, ¿ya estás lanzando cursos de masaje? Sí. Sí, sí, siempre. De hecho, se abre mes con mes. Estamos manejando su publicidad. Y bueno, manejamos distintas técnicas de masaje dependiendo los instructores que estén en la opción y en la oportunidad. Ahorita, por ejemplo, se viene un curso de masaje tuina, ¿sí? Entonces, la profesora también no pertenece al instituto, es una alianza que tengo con ella y, bueno, va a empezar a dar el curso de masaje tuina y, bueno, esto empieza a partir del día 2 de septiembre. Así es. Muy bien, ahora, coméntame sobre esta, pues, facilidad que ustedes tienen para fomentar o favorecer el manejo del estrés. ¿Qué beneficios nos otorga el masaje? Mira, el masaje es totalmente integral. A la hora que tú recibes un masaje, vas a trabajar tu sistema linfático, sanguíneo, esquelético muscular, ¿sí? Tus, este, órganos internos. Es decir, vas a favorecer que se drene y se limpie tu organismo. Efectivamente, si nosotros hiciésemos ejercicio, que es lo que no hacemos, equivaldría a recibir masaje. La ventaja que tiene el masaje es que, aparte, genera ciertas sustancias. A la hora de recibirlo podemos generar acetilcolina, dopamina, endorfinas, etcétera, ¿sí? Y todo ello va a hacer que el ser humano empiece a sentirse más contento, empiece a tener más retención, más capacidad. Se oxigiene mejor en el cerebro. Se oxigiene el cerebro. Y, bueno, tenga una mejor calidad de vida. Que lo más importante es, precisamente, llegar a la vejez con una mejor calidad de vida. ¿Y no será que debemos también de aprovechar que sea preventivo antes de que sea para nosotros ya un problema que se somatiza, ya sea emocional o psicológico o a veces de orden ya sistémico? Bueno, precisamente por ello, gracias por invitarme, quisiera, a tu auditorio, invitarlos el sábado 22. O sea, de sábado al otro. Así es. Es una charla gratuita, ¿sí? Que habla de cómo recibimos las emociones, si realmente identificamos las emociones. Entonces, la finalidad de que nosotros demos charlas gratuitas es para la prevención. Nosotros tenemos que volvernos conscientes de todo aquello que nos enferma, ¿sí? Por dicha razón, sí, nos encargamos o nos vamos a encargar, tenemos varios planes, de mes con mes empezar a dar charlas gratuitas para el mejor cuidado del cuerpo humano. Es una cultura de salud que generará una cultura de prevención. Escúcheme. Y sobre todo que escuchen los adultos y adultos mayores que están y estamos más proclives de desequilibrios porque pues el caballito ya después de algunos años ya se cansa, ¿no? Entonces, ¿tú lo recomiendas para este grupo de edad el que se acerquen a estas charlas y estos masajes? Pues mira, está abierto al público en general. Bueno, encontramos inclusive dificultades también en infantes, o sea que no nada más se crea, no creas que es... A un grupo de adultos mayores es cuando se puede pensar que sería de mayor beneficio. Sí, no, ahorita hay problemas desde la gestación, bullying en la escuela, ciertas problemáticas como violaciones, n cantidad de situaciones que nos hemos encontrado. Por lo tanto, esto es a quien lo necesite, no está ligado nada más a un grupo de personas. Muy bien. Vamos a pedirle también a Karina que se vaya a mi muro de Face para que podamos compartir esta campaña que está lanzando Querétaro, es el grupo de Mexicamelot con Aida Seguín para tener un curso de tarot hermético que es un sendero para la profunda transformación del hombre, que por primera vez los amigos de San Juan del Río en Querétaro se reúnen para tomar este taller vía Skype, así que será todos los viernes y tiene la posibilidad de que puedan participar vía remota a través de una cuenta de Skype que se les hará llegar y poder saber y conocer sobre el tarot hermético que es una vía de transformación. Así que está facilitado por un servidor ese, exactamente, Gerardo Zahid. Y todos los datos están en el sitio de mexicamelot.weebly.com, diagonal tarot hermético. Pero para más fácil vamos a poner una banderita en Planeta 2013 y también en Holística para que todos ustedes puedan dar muy fácil y yo haría otra página igualita en Planeta 2013 para que les sea más fácil esta convocatoria que son los viernes de 7 a 9, son dos horas y en cualquier parte del mundo, sea España, cualquier país de Latinoamérica, simplemente con que estén conectados en Skype, pues automáticamente pueden ustedes tomar el tarot hermético. ¿Qué te parece? Muy interesante. Definitivamente también tengo cierto acercamiento hacia lo esotérico. De hecho soy astrólogo, entonces sí, sí tengo pasión por ello también. Bueno, pues ojalá que estés ahí pendiente. Estaría muy interesante. Claro que ya salió ahí el cartel y yo estaré el fin de semana ya poniendo una página en Planeta 2013 para que ustedes puedan tomar este curso de tarot hermético, un sendero para la profunda transformación del ser humano, dado que la zona de trabajo es un enfoque psicoterapéutico, es decir, entendemos cómo está esta dinámica de la importancia de la mente, el cuerpo y la relación que tenemos con detonar nuestro potencial y nuestra transformación en otros niveles, así que ojalá puedan ustedes participar. Vamos a una pequeña pausa, son las 10 con 43 minutos y de regreso seguimos charlando con el terapeuta Ismael Meri Mayorga, quien coordina el Centro Holístico Javadi para que nos diga un poquito más de cómo contactar las actividades próximas que tiene, incluso parece que estás participando en un encuentro de masaje importante. No, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó el seminario. Entonces, para que nos hables un poquito de los encuentros próximos y quédense aquí en la señal de Planeta 2013, esto es Conciencia Planetaria, regreso.